Hola, bienvenidos, hoy voy a hacer la previa del capítulo 2769 de la serie Amares para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón Unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Es el día. En solo unas horas, Malena se someterá al trasplante. Lola regresa del hospital con Román, que ha pasado a recogerla, cómplices. Juntos llegan al barrio y Román se sorprende por la actitud que su madre ha mostrado hacia Lola. Lo cierto es que le parece extraño que Elena se haya ablandado de ese modo y piense permitir que Lola mantenga el contacto con Malena después de la operación. Román y Lola, cada vez más unidos, dispuestos a darse una nueva oportunidad. Cuando Román tiene la ocasión, confronta a su madre para descubrir lo que pretende en realidad y Elena miente a su hijo, al que asegura que dejará a Lola acercarse de nuevo a la familia. Román, entonces, aprovecha la ocasión para confesar a su madre que está enamorado de Lola y que espera que su futuro esté junto a ella. Marcelino comparte los recelos de Román con respecto a las verdaderas intenciones de Elena, mientras que Lola, Pelayo y la propia Manolita, quien ha conseguido un 10 en el examen gracias a la intervención de Gala, discrepan y valoran la posibilidad de que Elena esté cambiando, planteándose darle un voto de confianza. Mientras, en el taller, Chimou acude a la llamada de Federico, sin sospechar que va a pedirle que vuelva a confecciones Quevedo. El joven se siente valorado por Crespo y no piensa abandonar su trabajo, sin embargo, se compromete a ayudar en el taller en sus horas libres. Además, así podrá estar cerca de Claudia. Por otro lado, siguiendo el consejo de Sofía, Alicia decide dar el primer paso y limar asperezas con su padre. Pero todo se complica cuando Crespo confiesa a su hija que está enamorado de Elena. Alicia pide prudencia a su padre, convencida de que Elena jamás dejará a Federico, no renunciará a la empresa. La abogada acaba invitando a Crespo a la fiesta que darán esa noche en el Kingese y un abrazo sella la reconciliación entre padre e hija. Sin embargo, la reconciliación que parece imposible es la de Marcelino con los Quevedo. Mientras los médicos preparan a Lola y Malena para el trasplante, Marcelino y Federico se encuentran en el hospital. El primero muestra abiertamente su desconfianza y Federico no es capaz de convencerlo de lo contrario. Entretanto, Manolita, que se ha quedado al frente del supermercado, es un manojo de nervios y se arrepiente de no haber acompañado a Lola al hospital. Además, solo era cuestión de tiempo que Manolita acabase descubriendo que Gala cambió su examen y no duda en enfrentarse a ella. Gala sospecha que su reacción esconde algo más grave. Finalmente, llega la hora de que Malena se someta al trasplante de médula. La joven, que ignora quién es su salvadora, no puede evitar mostrarse asustada, nerviosa y preocupada, pero también esperanzada y feliz, cuando, gracias a Lola y Román, recibe un mensaje de curro que la llena de ilusión. Y mientras Quintero decide ayudar a Carlos y Gala a huir, consiguiendo documentación falsa, el evento para celebrar la asociación de Alicia en el King se termina en desastre cuando uno de los invitados se propasa con Gala, provocando que Carlos acabe agrediéndole.